Los mejores ingredientes, el auténtico secreto de tu cocina, el país. Con los mejores productos como protagonistas, tu cocina se convertirá en el escenario en el que desarrollar recetas de auténtico cine. Un reparto coral que va desde los entrantes hasta los postres y donde tierra, mar y despensa llenan con la calidad de sus particulares intérpretes, cargados de sabor, para que despierten al paladar. La huerta abre así sus puertas y desvela un abanico de sabores y de colores con los que crear un arco iris gastronómico. Capaz de enamorar por la vista y de conquistar a través de las papilas gustativas, la rabiosa frescura vegetal se traslada así a los guisos y cremas, abriendo una ventana culinaria creativa y divertida, donde la calidad marca el paso de cada plato. Guiños a la cuchara clásica, como esta sopa de calabaza picante, sirven para que las cazuelas humeantes se llenen de elementos de primera. Desde la huerta con la colorida calabaza hasta las especias, donde la pimienta y la sal de escamas ponen toda su potencia, para que tu plato cobre nuevos vuelos y reivindique una cocina sabrosa, ligera y llena de matices. Otra opción potenciar tu plato puede ser este tomate frito picante con aceite de oliva. Originalidad y frescura que incluso reivindica su papel en recetas para todos los públicos, que pueden convertir un sencillo sándwich en un momento gourmet. Pan de centeno, un toque de rúcula para poner el sello verde y una buena cantidad de pastrami se convierten así en un plato capaz de conquistar al más y varita en cualquier momento del día. Recetas clásicas y guiños a la innovación entran así con productos tan sanos como frescos, donde el toque gourmet potencia cualquiera de sus ingredientes. Por un lado, aires americanos en un ceviche de lubina con cebolla morada y boniato asado, donde la frescura de cada pieza es la clave del éxito para que tus papilas gustativas crucen el charco sin necesidad de pasaporte. En esta fiesta gastronómica el mar sigue poniendo sobre la mesa sus productos, demostrando que el marisco es sabroso, versátil y se presta con facilidad a curiosas recetas como estas vieiras gratinadas.